A continuación, quiero presentaros a Diego Ayuso, que es Secretario General del Consejo Nacional de Enfermería. Y os va a hablar de la bioseguridad en la enfermería, que veis que ha habido temas ahora, que está bastante candente en los contagios que hay en la enfermería por estas enfermedades. Creo que es algo que os puede interesar muchísimo. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al grupo CTO que nos haya invitado al Consejo Nacional de Enfermería a estar aquí con vosotros y poder compartir una de las experiencias que las líneas de trabajo que tenemos, como comentaba mi compañero José Luis, nosotros somos el órgano regulador de la profesión y somos los representantes de las enfermeras y enfermeros a nivel nacional y a nivel mundial. Es decir, realmente, nuestro organismo tiene una gran relevancia cara a esto, que vamos a representar también a vosotros en cuanto terminéis la carrera y forméis parte de este gran grupo. Vosotros somos 285.000 profesionales en España, somos el colectivo profesional más numeroso de toda España, por lo tanto, somos un grupo fuerte y con la incorporación de todos vosotros que estéis aquí, seguramente ganaremos mucho más. Esta no es, vamos a abrirla bien. Esta. Bien, pues, lo que quería presentaros es una presentación sobre bioseguridad. Y si yo os pregunto qué es la bioseguridad, ¿qué se os ocurre? La bioseguridad, ¿qué líneas tendrían que trabajar? ¿Qué os parece? La prevención, efectivamente. La prevención de riesgos laborales fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, el trabajar en líneas, sobre todo toda la articulación legal, el secretario de los estudiantes que ha hablado antes comentaba la importancia de conocer la normativa legal, ¿no? Y es real, ¿no? Que parece que el derecho es un tema que está alejado a la enfermería y, por lo tanto, está muy cercano a nosotros, sobre todo todo lo que tiene que ver con la regulación de la profesión y toda la normativa que afecta al buen desempeño de nuestra profesión. Y la normativa legal, que tiene que ver, evidentemente, con la bioseguridad, es muy importante, ¿no? La normativa legal, que tiene que ver con la bioseguridad y con la prevención de riesgos laborales, se inicia en... ¿dónde? ¿Qué os parece? ¿Habéis oído hablar del código biológico en la comunidad española? Pues bueno, habéis estudiado ética, ¿verdad? ¿Estáis en ello? Bien. El código ético, efectivamente, reconoce esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a comentar hablando de esto, de la biología, la legislación y los conceptos básicos. Después vamos a hablar un poco de la importancia de tener guías de bioseguridad para profesionales sanitarios, en este caso, enfermeras y enfermeros, los protocolos de vigilancia de la salud, los planes de actuación ante el accidente biológico, en el momento de que una profesión profesional tiene un accidente biológico, o sea, una función accidental, secreciones, efectivamente, que pueden afectarnos, pues hay que seguir un protocolo claro. Para hacer, efectivamente, todo el seguimiento de ese profesional y evitar problemas a futuro. Y vamos a terminar con la protección frente a fiebres hemorrágicas víricas, claro, que es un tema muy, ¿no?, actualidad, desgraciadamente, ¿no? La fiebre de Crimea-Congo, ¿no?, el ébola, que pues, como sabéis, pues en los últimos años ha afectado unos días de enfermería, y hace muy poquito, en el lado, es una enfermera, ¿no?, en el sentido de la profesión. Bien. Vamos a ir un poquito rápido, es porque vamos un poco justo de tiempo, pero solo recordar, ¿no?, importante, el código deontológico de la profesión ya habla del tema de la bioseguridad y, por ejemplo, en el artículo 24, dice que las enfermeras y enfermeros debemos mantenernos informados y en condiciones de poder informar, por lo tanto, tenemos que tener formación y dar información sobre las medidas preventivas contra los riesgos de factores ambientales, ¿no? También en el artículo 77, dice que debemos trabajar para asegurar y mantener unas condiciones laborales que respeten la atención al paciente y la satisfacción de los profesionales. Esto estaría desde el punto de vista de todos los gestores, yo he sido de gestión enfermera ya muchos años, desde la gestión, evidentemente, lo que tienen que trabajar es para que esos ambientes laborales, efectivamente, tengan una buena calidad, tengan, efectivamente, los profesionales de dispositivos de seguridad necesarios, porque son nuestras herramientas de trabajo y, evidentemente, con esos dispositivos de seguridad evitemos que contraigamos, efectivamente, los problemas y enfermedades ligadas a la bioseguridad. La directiva más importante relacionada con la bioseguridad era la directiva 2010-32 de la Unión Europea. Durante esta directiva, que es europea y que, por lo tanto, es de obligado cumplimiento en todo el territorio de la Unión Europea, en España, hubo una norma que fue pionera relacionada con la bioseguridad. ¿Sabéis en qué comunidad fue? ¿Y cuándo fue esa norma? En el año 2005, claro, en el 2010, se hace una norma europea, pero en el año 2005 ya había una comunidad autónoma, que, como sabéis, las normativas se hacen por comunidades autónomas y otras veces internacionales, fue Madrid, la que establece una normativa específica de prevención de bioseguridad y pone en marcha los servicios de prevención, todos los dispositivos seguros que deberíamos utilizar, por ejemplo, los dispositivos de canalización venosa, que no eran seguros, eran agujas normales, que te podías pinchar con mucha facilidad, obligaba la norma a implantarse dispositivos de bioseguridad. Esto fue en el 2010, la normativa europea, estamos en el 2016 y todavía hay comunidades autónomas que no tienen dispositivos de seguridad. Por lo tanto, es algo que desde el Consejo estamos trabajando mucho para que, evidentemente, se implante esta directiva en todo el territorio de la Unión, porque una enfermera no tiene por qué tener para planejar un avión dispositivo no seguro. Eso es un riesgo que estamos añadiendo a la prevención ya de forma innecesaria. Bien, contextos básicos, como habréis estudiado, ¿habéis estudiado algo de seguridad y prevención en el trabajo? Sí. La bioseguridad, todas las medidas que están orientadas, evidentemente, a evitar que el profesional tuviera infecciones que estén asociadas al ejercicio de la profesión. Por lo tanto, sustituir todo el instrumental, este punto importante, por otro que no tenga agujas, todo esto que se nos está hablando. Conceptos básicos también, que sepáis, los agentes biológicos tienen cinco, cuatro grupos por riesgo de contagios profesionales, y por tanto, el grupo más avanzado, el grupo cuatro, es el de máximo riesgo. En el grupo cuatro estaría el virus del Ébola, el virus que me apongo, por lo tanto, si hay una situación de este tipo, hay que tener un dispositivo de seguridad de máxima protección. Cuando ocurrió el problema del Ébola en Madrid, nos encontrábamos con que los profesionales no tenían dispositivos para protegerse ante este virus. De hecho, el problema que hubo fue que una profesional se contagió. ¿Por qué? Primero, porque no había formación, los profesionales no estaban formados para actuar en casos de este tipo de infección, y no tenían los dispositivos necesarios. Por lo tanto, esas son las líneas importantes. Podéis tener ya como alumnos, exigir formación para protegeros como profesionales, que actuar de una forma segura y contar con los dispositivos de seguridad que sean necesarios en cada caso. Y evidentemente no es lo mismo una actuación en un grupo uno, que es un agente biológico que resulta muy poco probable que nos transmita una enfermedad a trabajar con un caso del grupo cuatro. ¿Lo veis? Bien. ¿Para eso qué se hace? Bueno, pues desde el Ministerio de Sanidad y a nivel nacional ya, efectivamente, en el año 2015 salen guías de bioseguridad para los profesionales sanitarios. En el 2015, estamos en 2026. Como veis, esto está siendo un poquito tarda en aplicarse. Pero bueno, ya la tenemos. Entonces estas guías hablan del seguimiento del accidente biológico, registros de accidentes, vigilancias de la salud. Y estas guías de seguridad, ¿qué pretenden o qué persiguen? Pues que los principales procesos de gestión de todo lo que es la adquisición de compra de material seguro sea aplicado en todas las actividades autónomas. Ya habido en el día de hoy, hay comunidades, y aquí están los representantes de toda España, que no tienen dispositivos de seguridad. Y eso es una de las actividades de la mitad y además están en un cliente de una norma. Por lo tanto, si vosotros veis esa situación, deberíais denunciar. Porque no estamos cumpliendo la normativa europea. Procedimientos de trabajo que estén efectivamente regulados con instrucciones específicas, comunicar los incidentes y accidentes. Hay compañeros y compañeras que se pinchan y no lo dicen. Cada vez que no tienen tiempo, dicen, ¿esto para qué vale? Es muy importante comunicar el accidente y hacer un seguimiento de la ejecución de acciones preventivas. Y todo esto, ¿dónde se tiene que implantar? A todos los niveles. Tenemos que implantar la bioseguridad, los trabajadores, debes concienciaros ya, vosotros como alumnos y futuros trabajadores, los directivos, los gestores, tienen que estar concienciados con esto. En caso de que haya empresas externalizadas o subcontratadas por las organizaciones sanitarias, también deben ser obligatorios cumplimiento. El contacto laboral con agentes biológicos tiene que ser efectivamente distribuido, porque es la actividad con riesgo de accidente biológico. Y se debe contentar en los planes de prevención de riesgos laborales. Es muy importante las unidades de riesgos laborales de los centros sanitarios donde trabajéis, ¿vale? Y que las conozcáis y que efectivamente podáis comunicar en caso de que haya un accidente biológico. Los dispositivos de seguridad existen actualmente y son de dos tipos, pasivos y activos. El dispositivo que debéis exigir es un dispositivo que sea pasivo, es decir, que no tengáis que manipular para que se lleve a cabo la seguridad en ese dispositivo. Algunos que tienen botones que hay que apretar una vez que se pincha. No, lo suyo es el dispositivo efectivamente lo veis en este que canaliza la vía y una vez que se retira la aguja automáticamente se retrae y ya es imposible que os pinche. ¿De acuerdo? Un dispositivo es pasivo. Por tanto, a la hora de exigir material, exigir los pasivos. Bien, las características de los dispositivos desechables son muchas, pero efectivamente que la función de seguridad no pueda ser desactivada, que sean fiables, que sean efectivamente los instrumentos prácticos y fáciles de usar. Y muy importante en estos dispositivos que tengáis formación para un uso, para utilizarlos, porque muchas veces estos dispositivos tienen cierta dificultad técnica y si no los quitan, evidentemente, lejos de daros seguridad os puede perjudicar y provocar desigual. Por lo tanto, exigir esa formación. Los protocolos de vigilancia de la salud son también por orden del decreto. El artículo 8 plantea efectivamente la protección de los trabajadores y el trabajo de riesgo biológico en las guías de sanidad del año 2001. Estamos en el 2016, por tanto, hay un desarrollo muy amplio, para que efectivamente haya una protección del trabajador. Esto realmente cuando uno se incorpora a una organización sanitaria y llama al servicio de prevención para hacerte la historia como profesional, muchas veces no acudimos al servicio de prevención. Es una hermosa, efectivamente, ayudar a los servicios de prevención que efectivamente son nuestros médicos del trabajo y nuestros enfermeros del trabajo y que tengan efectivamente nuestra historia y nos asesoren a la hora de desarrollar de forma adecuada la actividad profesional. Es necesario obtener en esa información las exposiciones anteriores, el curso de trabajo actual, riesgo de exposición que tienes en el puesto donde estás en ese momento realizando la actividad, enfermedades y profesionales de origen biológico, efectivamente, hacer un seguimiento perfecto del profesional por esos enfermeros y médicos de empresa o de trabajo. La historia clínico-laboral, mucha gente dice, sí, viene a reconocimiento médico, pero me da pereza a curir, no voy. Yo os animo a que esa historia clínica vuestra como profesionales la tengáis hecha en vuestros centros de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque de fruto de esa evaluación vuestra, de esa historia, esa anamnesis que se os hace como profesionales, se puede declarar trabajador apto o apto con limitaciones o no apto temporal o no apto definitivo. Si no acudimos a esos servicios de la reacción, evidentemente, a lo cual estás trabajando en un puesto que no se adapta a sus condiciones físicas y psíclicas. Bien, los planes de actuación ante el accidente biológico, bueno, los conocéis y habéis visto un poquito medidas de prevención, retirar el objeto causante y desecharlo al lugar adecuado, dejar fluir la sangre es muy importante, ¿vale? Es decir, muchas veces lo que haces cuando te pinchas y te chaponas rápidamente, ¿no? La zona que se hace, no, se te deja fluir esa sangre, efectivamente, que el agente biológico que te puede causar un daño efectivamente se elimine, no restregar la lesión, limpiar la herida con agua jabón, no utilizar agentes cáusticos y todo esto. Bueno, todo esto que seguramente conozcáis, ¿no? Pero es muy importante que conozcáis este tipo de situaciones. Registrar el agente biológico, ¿por qué lo debemos registrar? Porque evidentemente tenemos que saber con quién nos hemos pinchado, evidentemente pedir efectivamente una analítica a esa persona o paciente por el cual nos hemos, que es la fuente de origen de tu pinchazo y por el que hacer también un seguimiento de ese paciente para ver si tú tienes más o menos riesgo, ¿no? Procedimiento de trabajo que has te implicado en ese pinchazo, ¿para qué? para establecer medidas de mejora. Es decir, me he pinchado puesto que tenía 15 pacientes y no llegaba. Eso ha sido la rapidez del trabajo lo que me ha provocado efectivamente esta lesión, ¿no? Entonces hay que anotarlo para luego poder establecer medidas de mejora y sobre todo tener una actitud preventiva, ¿no? Los tractores relacionados, el tipo de trabajo que esté implicado, si tenéis dispositivos seguros o no, ¿eh? Estas cosas son muy importantes. Ya para terminar, bueno, los comentarios de estos casos, ¿no? de riesgo biológico máximo en nivel 4-3 decía, ¿no? Esa es la protección de las biodes hemorráficas víricas del Égola y del Cimea Congo. Realmente hay una directiva 2054-CE, claro, en el año 2000 ya había una directiva europea que decía el dispositivo debemos de utilizar para atender a estos pacientes, ¿no? que tienen un nivel 4-3. ¿No? Pues, en 2016, 2013, que fue lo del caso, los profesionales que atendieron a estas personas que estaban afectadas no tenían positivos. ¿No? No se dio formación a la gente. Hubo gente que le llegó a la pacientes y se les dijo, hola, métete aquí a la sala cuidar a esta persona que tiene el Égola. No estaban capacitados. O sea, los riesgos fueron tremendos. Demasiado poco pasó. ¿Ve? Por lo tanto, le debemos exigir las medidas de proyección adecuadas a cada nivel de riesgo, ¿vale? Y formación también adecuada. Y si no estamos capacitados para hacer una actividad no la hagáis. En esto y en otras también. ¿Vale? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Piedre alta, dolor muscular, síntomas que aparecen entre los 21 días, por ejemplo, la gente que estuvo en contacto que hubiera estado en cuarentena para evitar efectivamente que no tuviera el contagio pasado este tiempo. Aparece sangrado, daño, en órganos internos, orificios como boca o ojos. El mecanismo de transmisión, que puede ser a través efectivamente de vectores, ¿no? Como en el caso de la garrafata y la rata, ¿no? En el caso de la virus de Crimea puede captar una garrafata a un paciente y el paciente se lo presenta a una enfermera, ¿eh? Y también puede ser efectivamente por los murciélagos primates que se lo dicen en la primera edad. Importante, los equipos de protección individual y tener este material que os presento, ¿no? un capú, un capú, un capú, un capú de media caña que obturran prácticamente hasta la rodilla, guantes dobles de nitrilo y un monotax integral completo. Muchas veces la gente, yo estudié, en ese momento estaba trabajando en CETACE en el local de la CETACE Madrid, les daban batas verdes, la mascarilla de quirófano y el gorrito ese de quirófano que se conoce, eso no protege en absoluto contra este virus. Gafas o dentes protectoras con sistemas antigados, muy importante, cuando tienes los equipos de protección de este tipo se alcanzan temperaturas de 50 grados, por lo tanto tienes gafas que sean antigados y en un momento dado dejas de ver, eso puedes perder la conciencia y el riesgo de contagio. Las mascarillas que se tienen que utilizar son tipo FD3 de arte eficiencia que garantizan efectivamente el cuidado del 98% de las partes que están dispersas entre los soles. Y también se pueden utilizar los equipos para respirar de forma monitorizada con aire pulificado, pueden ser filtros de aire en mascarilla y filtros de aire colocados al cinturón, de tal manera que toda la respiración que se hace dentro del habitáculo donde esté la persona infectada, evidentemente es un aire limpio completamente que no está contaminado con el habitáculo porque el ébola o el crimen al Congo se transmite por los soles. Por lo tanto respirar un aire cercano a este paciente puede contagiar de una forma segura. Con esto termino. Espero que os haya llamado un poquito la atención el tema de la biosolvidad. Muy importante conocer la normativa. Las normas son para conocerlas y para aplicarlas. Y el hecho de que no las conozcamos no quiere decir que estemos exentos. Ya sabéis. Pedir formación específica y disposiciones adecuadas que los tenemos. Otra cosa es que sean más caros o menos que las organizaciones que las quieran llevar a los hospitales que los debéis exigir. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguno tenéis una duda? A ver, ¿estoy costó de... Por si queréis alguna pregunta de lo del Congreso y si también le queréis escribir activo también. Es info arroba icn barcelona 2017 punto com Lo repito. Info ¿Vale? Y si no lo escribo y así es más fácil. No, pues no lo escribo. Info arroba icn una i de Italia c de Cáceres n de Navarra Barcelona 2017 de 2017 punto com No, digo, pues no va a ser que alguno escriba 2017. Bueno, venga, vamos. venga, 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 venga,